En el mismo momento en que Leo Ramos y su grupo de gente, su grupo de trabajo apostó por llegar al taller de la familia Altamirano, el objetivo y la expectativa cambió radicalmente. Sin embargo, cuando comenzó el campeonato, las cosas comenzaron bastante torcidas, producto de la mala fortuna, producto de situaciones típicas de competencia, pero el pasado viernes, justo cuando se cumplió el 50% del certamen, Leo se encontró con su mejor resultado. Ni más ni menos que un podio, con lo competitiva que está hoy la categoría, y me imagino, Leo, que en ese sentido ha sido muy satisfactorio. Las sensaciones me las comentabas ese mismo viernes y me imagino que al día de hoy todavía lo están masticando. Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy contento por lo obtenido el mismo viernes. La verdad que lo veníamos buscando desde que se armó el auto. Por una cosa u otra se nos fue complicando demasiado y sabíamos que teníamos un auto con buen ritmo, nada más que nos jugaba esa mala pasada de unos problemas que teníamos de rotura. Ya en el mismo momento que pusieron el auto en pista, me acuerdo de alguna de las series, en poquitas vueltas ya el auto demostraba potencial, pero vos bien lo exponías recién, siempre pasaba algo. ¿Cómo fueron sobrellevando esas situaciones o en qué trabajaron para tratar de corregir? Está bien que la suerte acá tiene mucho que ver, ¿no? Pero también hay que tratar de dejar ningún detalle librado al azar. Fuimos trabajando fecha a fecha. Cuando el auto se puso en pista, nos dejó en la primera fecha con rotura, no pudimos hacer nada, fuimos a la segunda y ahí empezamos a escalar de a poquito, hasta que llegamos a ganar esa serie que nos marcó con un registro de un tercer tiempo, que fue para nosotros muy bueno. Pero bueno, ha llegado a definir una semifinal, se nos rompía y bueno, trabajamos, trabajamos y trabajamos hasta que le encontramos a ese punto que tenía el auto débil y bueno, dio resultado el mismo viernes, así que muy contento por lo hecho. Si bien trabajan mucho acá en el taller, tanto vos como tu grupo de colaboradores, ¿cuánto tiene que ver la familia Altamirano en que haya cambiado la cosa para este estival y en el resultado que conseguiste el viernes? Mirá, cuando se propuso hacer un auto nuevo, ni dudé en decirle a mi suegro que Daniel Altamirano, yo soy fan de él desde muy chico y bueno, justo se cuadró todo. Digo, bueno, vamos a hacer un auto de la misma escudería de ellos. La verdad que se abrieron las puertas y bueno, con Kevin, que es el que más me da una mano y me da consejos, pudimos lograr lo que tenemos hoy. Hablemos un poco de la final. Fue hermosa, imagino, vivirla desde dentro porque se largó de segunda fila, porque fueron apareciendo los huecos y un trabajo dormía, ¿no? Porque pegadito a la cuerda, después intentaste abrirte para ver si se le podía recortar terreno, pero esas primeras vueltas donde fuiste pasito a pasito hasta llegar al tercer puesto, ¿cómo lo vivías de arriba? La verdad que la final tenía pensada correrla por afuera, donde me acomodé un poquito era por afuera, pero bueno, como largué bien, largué y Gustavo por ahí le costó un poco la larga, me cerré enseguida y fui buscando ritmo por adentro y lo venía teniendo. He pasado dos o tres autos por adentro, que la verdad que me sorprendió cómo iba el auto por adentro, hasta que me pasa el ruso, después, bueno, el ruso se le rompe y entro a buscar por afuera y me había sacado una buena diferencia Roy y después de a poquito lo iba manoteando, pero me faltaba, obviamente, pero sé que el trayecto lo venía haciendo bien porque me venía cortando distancia, nada más que, bueno, fue todo tan rápido que ni la última vuelta vi, así que solamente la bandera cuadro y la alegría que se me vino todo encima. ¿Y vas siendo consciente arriba del auto de lo que estabas logrando? Mirá, en una me vi segundo en la curva de boxes, en la curva 3, yo no, obviamente que no lo podés creer, de tan mal a tan bien, y bueno, a medida que fueron pasando las vueltas no sentía a alguien detrás mío, que eso era lo más importante, y después, bueno, hacer mi ritmo de carrera, como pudiera, si me pasaba uno, bueno, que me pasaría, viste, pero la verdad veníamos con un ritmo bueno, creo que fue un ritmo bastante bueno, así que, bueno, la verdad que cuando vi la bandera cuadro y ni hablar festejando con la tribuna nuestra, festejar en boxes, es inolvidable. Tuve la suerte de cruzarte cuando te bajaste del auto, estabas muy emocionado, y te quiero preguntar, ¿qué es lo primero que piensa un piloto que en este caso te tocó a vos cuando ve la bandera de cuadros y dice, uy, logré el primer podio? ¿Qué se te cruza por la cabeza? Mirá, ese día anterior estuvo trabajando Martín y Rodrigo, estuvieron ellos hasta las 4 de la madrugada, se nos surgió un problema a las 12 de la noche, yo a las 2 me fui a acostar porque al otro día tenía que laburar, como ellos también, me bancaron, y bueno, se quedaron hasta las 4, cuando me levanté el otro día a la mañana, ya vi todo el diferencial puesto, armado, listo para darle marcha, primero se me vino a eso a la cabeza, lo que laburaron los muchachos, junto con Horacio Tamargo, que también nos dio una mano muy grande esta semana, la verdad que se te viene todo a la cabeza, primero el trabajo que se hace durante tantos años, que nuestra meta era entrar en una final de verano, que se nos negaba, el año pasado anduvimos bien en una semifinal, el tercero dos veces, pero no nos daba el tiempo, nos faltaba muy poco, pero bueno, teníamos hasta lo que teníamos, la verdad que el año pasado hicimos una buena campaña también, y bueno, la verdad que se viene todo eso a la cabeza en estos 3 años, y un podio y una final de verano es único. ¿Qué es el Millet para vos? El Millet me ha dado muchas alegrías, muchas satisfacciones, gente conocida, que mi familia se una, que es lo principal, unirme, este año se unió muchísimo mi suegro conmigo, que la verdad que eso no me puedo quejar, para mí el Millet es una pasión que lo viví desde muy chico, que se me ha negado un poco cuando corrí en otra categoría, que la verdad que yo pensé que era impensable correr en el Millet, o sea, no tenía noción de lo que era, y la verdad que cuando me empecé a meter en el ruido, y tuvimos unos poquitos de ruido ahí andando bien, la verdad que eso te da un anímico, un envión muy grande, y bueno, estamos muy contentos, estoy muy contento, porque la verdad que, te lo vuelvo a repetir, este estival, entrar en una final y en un podio, la verdad que es único.